Hola, buenas tardes mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ahora mira, voy a compartir un caldito de pescado con camarón bien sabroso, mi gente. Mira, pescado de tilapia acompañado de con papa, apio, epazote, jitomate, cebolla, ajo, norcisa de camarón también. Bien delicioso mi caldo. Ya si ustedes quieren ponerle un poquito de chile chipotle o salsa valentina a su gusto, con pan o con tortilla, ya es su gusto de ustedes. Pero mira, bien delicioso el caldo, mi gente hermosa. Bueno, que Dios me la bendiga, mi gente hermosa. Cuídense, que tenga una excelente tarde al lado de su seres queridos. Le mando un gran abrazo, mi querido amigo. Bye. Apóyame, no se le olvide antes de que le diga yo, bye. Apóyame, por favor. Les quiero mucho, bye. Bye. Bye.